Sí, contento de haber podido estar en el Mont Blanc, en Chamonix, en el Ultra. O sea, la Ultra viene a ser, para que la gente lo entienda, la carrera madre del trail de carrera de montaña. Y se hace en Chamonix, se recorre todos los Alpes suizos, italianos, en Italia, y termina en Chamonix, en el Mont Blanc. Son de 170 kilómetros la carrera que participé yo, o sea, la Ultra más, tenés diferente, más compleja. De que se viene trabajando, que la vengo trabajando, más de seis años que vengo trabajando para llegar ahí. No es fácil porque tenés que ir sumando puntos para llegar a esa, y tenés que estar corriendo carreras de 100, 160 kilómetros para poder lograr ir a un sorteo, ¿viste? Una vez que llega el sorteo, te habilitan para poder participar de ella. Van de todo el mundo, o sea, es la carrera que quiere estar todo el mundo. Todo aquel que corre carrera de montaña de trail quiere estar, y más o menos más de 89 países representándose, ¿no? De Argentina han ido varios, varios, varios zonas de Argentina, pero de acá de Concordia, es la primera vez que se puede estar Concordia presente ahí, con todo el sacrificio de llegar a, ya llegar al arco de largada, nomás ya es un gran logro. Y se trabajó duro, se trabajó duro para poderlo complementar todo lo que es el trabajo, el entrenamiento, los días previos, el viaje, todo eso es un sueño. Este viene a ser como cuando finalizás la carrera, no te dan medalla, simplemente te dan el chaleco finish, que es el que lo tiene este porque completó tal distancia, los 170 kilómetros en la montaña, y bueno, este es un logro personal, ¿no? Un sueño de poder haber estado ahí. La verdad que todavía no caigo, estoy viviendo los momentos, imaginándome lo que hice, y bueno, la verdad que un sueño hecho realidad, el logro de llegar a la meta, o sea, todas las emociones previas que hubo, ¿no? Algo, no tenía palabras para descifrar el, o sea, cuando llego a la meta con la bandera argentina, eran de tantos países, distintos idiomas, o sea, es una emoción enorme, y bueno, estar el número acá, algo personalmente, un logro que, fíjate que prácticamente todo el mundo quiere estar en esa carrera, el UTMB, Montblanc, la cuna madre que hay en el mundo, y ya están trabajando para estar ahí, o sea, que para mí es un logro, un logro personal, y la verdad que me siento contento.